Dale no sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora Si quieres te presto mi batidora Pero está con pilas, ¿no está? Está con pilas, es nuevecita además, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, la compré recién para hacer mis queques Ay, qué rico, a ver, báteme este queque Buenas noches a todos, pero como estamos arrancando un día más de que paja Hoy miércoles, Dios mío, la voz está que me quiere fallar Porque justo, porque justo ahora Cuando ya uno se está acercando justo al fin de semana, por favor Bueno, cosas que no sabes tú y el orinoco tampoco, tampoco era así Pero vamos por esa línea, por esa línea Son cosas que tú no sabes ni yo tampoco Y algo así, ¿no? Pero bueno, ya estamos listas nosotras para presentar que paja Y hoy día, esto que ronda la cabeza, a veces uno dice Oye, ya, ¿no? Tengo amigas y amigos que ya se van a casar, pues Sí, no sé por qué quieren entrar a ese tipo de cosas y de problemas Están tempranidades Gente que se casa a los 23 años cuando la vida recién está empezando Es muy cierto, eso es muy cierto Y ¿saben qué, chicos? Por eso hoy día hemos elegido un tema así como anillo al dedo Antes de casarme yo Ajá Y bueno, en realidad yo creo que la gente quiere casarse mucho Entonces hemos pensado, no, pero a ver, ya te vas a casar Pero, ¿qué es lo que vas a hacer antes de que te cases? Así es Antes de que me case yo es el hashtag de hoy Ajá, antes de que me case yo Por ejemplo, antes de que me case yo La verdad quiero, no sé, pues disfrutar de mi soltería De mis amistades, sobre todo de mis amigas Las Pink Friends, las que siempre estamos ahí, ¿no? Viendo películas sin que nadie me moleste Y la verdad, chicas, no es por nada Pero no hay nada como estar solteras Así es que, pero antes de que me case Por lo menos quisiera disfrutar un poco más de mis amigas Ay, sí, ¿a quién no? Sobre todo de tu soltería, ¿no? Que puedas disfrutar de encontrarte a ti misma De disfrutar contigo misma De conocerte a ti primero Para que luego puedas dar el paso de conocer a otra persona Así es Bueno, entonces chicos, arrancamos ¿Qué paja hasta la medianoche por Moda Te Mueve Con la música que está de moda nuestro? Tema es Antes de que me case yo Antes de que me case yo Es el tema, por si acaso, de la noche Aquí en Que Paja Por Moda Te Mueve Con la música que está de moda Y vamos a escuchar lo que la gente opina Porque de verdad que este tema está dando que hablar La gente está enviando notas de voz, pero como loco Como loca, como loco Pero escúchame, la gente quiere su espacio Uy, por eso hemos puesto MySpace Vamos con Whatsapp, 989211 Whatsapp Bueno, chicas, ¿qué tal? Antes que me case yo Quisiera disfrutar muchas cosas Con amigos Salí con amigos o amigas Porque sé que ya pues A comprometerme A casarme Sé que las cosas van a ser diferentes ¿No? Y cambiar Bueno Es algo cortito que le puedo decir ¿Qué? Algo cortito Que no puede decir No creo Hola chicas Hola Antes de que me case yo Primero tengo que encontrar al novio Pues Bueno, bueno Y para eso lo primero que tengo que hacer Es recorrer todo el mundo Porque tengo que ir buscando al mujer pastor Lógicamente Tiene que ser extranjero Porque ya mucha carne peruana Ya ya Aburre, aburre Ya ya me estigué Ya tengo que ser algo extranjero De todas maneras Está bien, está bien ¿Qué tal chicas de qué pasa? Antes de que yo me case Primero me tengo que comprar tres carros Si no, no me caso ¡Sumores! Tres carros Disculate un poco porque me tengo que comprar tres carros No, uno, no, dos, no Tres carros si no, no me caso Polosa ella Está bien Ella también Sabe lo que quiere Sabe lo que quiere Bien ahí, bien ahí Eso es lo importante Sigue enviando tus notas de voz al 9891111 Si recién nos estás escuchando Déjanos que te podamos decir cuál es el tema Así es Antes de que me case yo Deja tu nota de voz Y sobre todo Sigue disfrutando de Moda te mueve con la música que está de moda Ya estamos de regreso aquí en Moda te mueve con la música que está de moda Y estamos presentando ¡Qué paja! Oye Marianita, Marianita, por favor Señor, te tengo que decir algo súper hiper importante A ver, cuéntamelo todo y exagera Y es que en la UCB creemos que el verdadero potencial de cada estudiante se empodera con una sólida formación integral Laboratorios de última generación e intercambios con las mejores universidades del mundo Es por eso, Leslie Carol, que con la UCB puedes viajar y estudiar en el extranjero Así es la UCB Examen de admisión 25 de marzo Preinscríbete en ¿Dónde? En SomosUCB.pe ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Woo! Ya, muy bien chicos, a seguir disfrutando de Moda te mueve con la música que está de moda Lo que siempre me sacaba 20 en mis clases No, no ¿En serio? No Ni la química ni la física va conmigo y eso que mi carrera tiene mucho que ver Tengo que aceptar que a veces me amorizo un poco de eso Sí Pero bueno, en química en realidad ya lo empezaba a querer con el tiempo, pero la física nada Ni con cucharita, ni con dulce, ni con chocolate, ni a la fuerza, ni a obligada, nada Yo solo amaba la educación física Ni con chela Ni con chela La educación física sí No Ni con chela Dios mío, alucina A la madre Ni con vino, ni con nada, 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 nada Pero bueno Pero está bien, por eso nuestro tema de la noche es Antes de que me case yo Y la gente sigue enviando sus notas de voz al 9891211 Y queremos escuchar qué opina la gente Notitas Hola Marianita y Leslie Carol Bueno, antes de que me case yo quisiera tener mi departamento Pues porque el casado casa quiere Saludos chicas, un fuerte abrazo Eso es cierto Bien ahí Hola chicas de Kepaja, les habla Luis de Chorríos Y antes que me case yo, de todas maneras, una encerrona con mis patas De toda la vida, tres días mínimo Con lo que sea Con lo que sea Con lo que sea Con una muñeca Hola chicas, soy Juan de San Juan de Miraflores Bueno, antes de que me case yo Me iría de Jorga con mis amigos hasta el día siguiente Ahí está los hombres ¿Te das cuenta? Los hombres no quieren encerrona Sí, es lo primero Y las mujeres pensan en futuro En departamento, en tu jato, en tu carro En dinero, en cosas En viajes Así es Es la cruda realidad Eso es cierto, eso es cierto Sigan viendo tus notas de voz Si tú recién nos estás escuchando Dejanos que nos presentemos Así es, Marianita por un lado Y la ligaron por el otro Y estamos presentando ¿Qué pasa? 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 Por moda, te mueves Con la música que sale de moda A ver, antes de que me case yo También leemos los comentarios Por si acaso Nos buscan en el Facebook Como Radio Moda En Instagram Como Radio Moda FM Oye, ¿qué más que le estamos pasando? Y sobre todo Es chévere escuchar a la gente Que quiere hacer un montón de cosas Antes de casarse Pero la gente Quiere casarse, gente Ay, sí, ¿por qué? Quiere casarse Si eso es un gasto Dios mío, vive la vida No dejes que la vida te viva Sí, ¿no? Oye, no, te lo juro Varias de mis amigas Están casándose Te lo juro que veo fotos en Facebook Ya Y toda esa vaina, así Que veo con su fotito Bueno, sí, bien nomás O cosas pequeñas Pero se casan O tienen hijos Y es como que estamos en una edad O sea, tener 20 años Es como la edad súper complicada Porque algunos están teniendo hijos Otros quieren casarse Y otros, como yo Que le siguen pidiendo permiso A su mamá para salir Es cierto Así que Saluda, verdad Propuesto para mi papá Y dice Yo nunca me voy a casar Date solo verme Date hablar de cabeza Pero bueno, pues Luego como Leslie Carol Termina pintando todo a mano Sí, podemos además Estar buscando tu broche Tu pintura Para pintar tu casita Re ilusionada Dios mío Mi compañera Valinda Ay, ay, ay Dios mío Antes de que me case Yo, a ver Yo qué quiero hacer Antes de que me case En realidad creo que ya hice Muchas cosas También También Sí Yo antes de que me case Tengo que tener mi casa Mi carro Una fuerte cantidad Económica En el banco Es que ¿sabes qué sucede? Que yo decía esa vaina Yo decía No, primero voy a tener eso Mi casa Chama Pero de pronto No, ni miércoles O sea Lo que pasa es que a veces Cuando te llega así de pronto Pling Algo No lo esperas de verdad Porque eso no se programa Bueno, yo que lo tenía programado Pero así no funciona Pero en serio Es la cruda realidad Es cierto Pero al final Por ejemplo Yo en mi caso Buscaría eso Otra cosa Ah, y eso sí Tengo que conocer mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Estoy pensando como unos 50 países Así Ya voy por un camino Ya voy por un camino Me falta la mitad ¿Qué hablas? ¿Vas a hacer? No Acá nomás voy a Te falta Asia Sí No Bueno, sí Pues está bien Es que es verdad Y luego por eso Parlo endeudada Con el banco Pero está bien Al final termina Diciendole Oh, no me robe Yo te voy a robar a ti Porque la verdad Que estoy en aguja Ya chicos Ya saben El tema de la noche En qué paja es Antes de que me case Yo Ya estamos de regreso Aquí en Moda Te mueve con la música Que está de moda Y estamos presentando ¿Qué paja? Oye, Marianita Marianita, por favor Te tengo que decir Algo súper hiper importante A ver, cuéntamelo Todo y exagera Y es que en la UCB Creemos que el verdadero potencial De cada estudiante Se empodera con una sólida Formación integral Laboratorios de última generación E intercambios Con las mejores universidades Del mundo Es por eso Leslicaro El que con la UCB Puedes viajar Y estudiar en el extranjero Así es la UCB Examen de admisión Veinticinco de marzo Preinscríbete ¿En dónde? En somosucb.pe Lo máximo ¡Uy! Ya, muy bien chicos A seguir disfrutando De moda te mueve Con la música Que está de moda Si tú no sabes Mejor cállate por favor Y si sabes Habla Antes de que me case yo Es el hashtag de hoy Aquí en Que Paja No sabes cuánto duele Que no estés aquí No sabes cuánto duele Justamente hoy día No sabes cuánto duele Tanta soledad Por parecer no sabes Que se siente llorar Sin tener a nadie Que te venga a consolar De seguro Si supieras estaría Qué bacán de recordar A Don Omar Tú no sabes cuánto duele Escuchando a la chica En el callao Escuchando Mua te mueve Con la música Que está de moda Y para todas las nenas Antes que me case Yo quiero Antes que me case ¿Qué? Realizar mi proyecto musical Darle la música Con flow El reggaetón Es lo mío Saludotes Siempre con Mua te mueve Con la música Que está de moda ¡Qué bacana! Hola chica ¿Qué paja? Siempre churra Guapas ustedes Antes que me case La voy a llamar a mi ex Para decirle todo lo que se ha perdido De cuerpazo Saludos ¿Ya ves? Ay nuestros oyentes Son un máximo Son un ex En serio De verdad Hola chicas Buenas noches Hola Me llamo Rubén Les hablo de Magdalena Bueno Antes de casarme yo Ajá Tengo que dejar Las cosas bien claras A su madre Como principal requisito Los sábados de full vaso Se respeta Y los domingos Se descansa hasta el mediodía Para recuperar fuerzas Chicas saludos Cuídense ¿Qué te vas a aportar? Qué rico vidas Qué rico Yo desde flaca A lo mejor no te busco Gracias Pasamos así Verdad Ya chicos Sigan dejando sus notas de voz Porque esto es ¿Qué pasa? Tú me dices musicólogo Qué chévere Qué chévere La estamos pasando Y qué chévere La pasas con moda Te mueve con la música Que está de moda Acompáñate de música Es otra cosa Por favor Mitad de semana Miércoles 21 de marzo Cómo se siente Ya que estás en la mitad de semana Se siente Yo estoy sintiendo este miércoles Vamos a escuchar notas de voz 989211 ¿Qué piensa la gente? ¿Qué quiere decir la gente Antes de casarse? Hashtag Antes de que me case Yo Bueno antes que me case A mí me gustaría irme de viaje solo Por ejemplo Cancún Disfrutar De mis últimos días Que me quedan de soltería Y aprovechar ahí en las discotecas Y irme de casa ¿De casa qué? Bueno eso es lo que yo haría antes De casa De casarme Disfrutar mis últimos días de soltería Así que vamos Hola Marianito y Leslie Hola Antes de casarme yo Voy a viajar por todo el mundo Y por cada país Me voy a chapar a uno Saludos Ok La gente está enfilada Está bien No te digo Las mujeres quieren viajar Su jato Su carro ¿No? Por ahí Pero los hombres solo quieren Encerrona Encerrona Bueno saquen sus conclusiones ustedes Gran diferencia Gran diferencia Vamos a escuchar más Whatsapp Después seguimos escuchando más notas de voz A puedes seguir enviando Todavía tenemos para rato aquí Al 9892111 ¿Cuál es el tema de hoy? Mierconex Por favor Es antes de que me case Yo Yo Oye Don Omar Oye que buena esa Don Omar Que nos acompaña Don Omar También Que el Don nos acompañe Siempre anda con el Don Mi árbol es mitad de semana Aquí en la número uno Obviamente anota bien tu respuesta Con el playlist más variado Moda Te Mueve Con la música que está de moda ¿Cuál es el tema de hoy? Antes de que me case yo Y la gente está como loca Enviando sus notas de voz Así es que vamos a escucharlas 9892111 Whatsapp de Moda Hola chicas de Que Paja Hello Siempre las escucho en el radio Moda Te Mueve Eso lo máximo Antes de casarme Yo conocería muchas lenguas De todos los países Ah ya Adiós Saludos Saludos Lenguas ¿En qué aspecto las lenguas? No sé De repente quiere ver A conocerlas A ver tu boca A ver tu boca A ver ¿Cómo es no? ¿Cómo es la cosa con tu lengua? Bien vamos a escuchar más notas de voz Porque nuestro tema es Antes de que me case yo Hola chicas Hola Soy Sari La chica de Trapillo Hola Y Antes de que me case yo Le voy a decir a mi futura suegra Ya Que nadie va a engreir a su hijo Así que lo único que voy a planchar Y secar Es mi cabello Lo único que me voy a planchar y secar Es mi cabello Disculpa mi amor ¿Quieres que tu ropita lave? ¿Quieres que me? Planché lave Planché tu ropita Estás loco Me ves con cara de que soy Natacha ¿Qué cosa es? Natacha ¿Nota de voz? ¿WhatsApp? ¿Qué pasó? Creo que lo jalaste Ay sí Se jaló ¿Qué estás haciendo? Ay vamos a escuchar otra nota Ya WhatsApp 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 Hola Marianita y Leslie Carol Bueno Antes de que me case yo Quisiera tener mi departamento Pues porque casado Casa quiere Saludos chicas Un fuerte abrazo Está bien, un beso Como tiene que ser Bueno, un saludo para Fabiola Para Juliana Y ¿Qué dice acá? Nelly, ¿no? Que están, bueno, trabajando ahorita En el Centro Comercial Jesús María Trabajando a full buoy A chicas Escuchando a Moda te mueve Con la música que está De moda Queremos agradecer Gracias a todos nuestros oyentes A todos los que escuchan Que paja A todos los que comentan A todos los que trabajan de noche A toda la gente chamba A la gente con ganas De salir adelante Queremos agradecer en realidad Hoy día Por este hermoso día Una mujer con determinaciones A mi vida le dio direcciones ¿Ves? Me voy a hacer el frío Y tú me abrigaste No, chico, por favor No, se utiliza el test Haz grano Compraste No se dice No se dice No se dice Por ahí que por ahí Tú escuchas Y quieres hacer lo mismo No, no es Me abrigaste Te, no la es Por favor, ya Gracias Y nada porque Pero nadie es Pero eran muchos No, nadie Igualito, ¿sí? Por fiso Ok, gracias Bueno pues Aprendiendo un poquito ¿En qué paja? ¿En qué pajita? Ay, mi amor Mariana No, pues sí No, ya no Y los odios están tan buenos De la gente que está enviando Sus notitas de bus Así es Bueno chicos Nada Prepárense porque en un ratito Ya se viene Amores De verano Así que por favor Atentos porque en un toque más Arranca amores de verano Así que puedes seguir dejando Tus notas de voz Al 989211 Obviamente contándonos Si tienes por ahí algún problemita Si estás pasando por alguna situación Un poco complicada Estamos aquí Leslie Carol Y quien les habla Marianita para acompañarlos Para aconsejarlos Y para intentar No sé, pues Darles por ahí una línea Un caminito En ese mundo tan oscuro O sea, en pocas palabras Si estás así En un lugar oscurito Nosotros vamos a poner un foco Para que se arrupa más En el interno Es muy cierto Ya chicos Prepárense porque se viene Amores de verano Muy bien Llegó el momento De presentar ya Una secuencia Que a la gente Ya le gusta muchísimo Pero que en el interno Estábamos hablando con Marina Y decíamos Oye Marietta Pero ya acabó Bueno ya verano Ya fue Entonces chicos Ya olvídense Amores de verano Porque ahora Ojo Ahora va a ser Amores de otoño Porque a veces En el otoño Como la estación Empieza a cambiar Tu corazón Se vuelve un poco más Frío Porque las hojas Empiezan a caer Y en ese corazón Solidario De repente También está cayendo Pero lágrimas De esos lindos ojos Y la verdad Lo que queremos Nosotras Es como que Hacer algo Por lo menos Para que un poquito Pueda mejorar Aunque sea un cachito Si en algo podemos sumar Bienvenido Bienvenida Ahora esto es Amores de otoño De otoño ¿No? Es así Es como que el verano Se quiere ir Pero no se quiere ir Para mi gente No se quiere ir Verano No, no, no Pero lo estoy Digo a la fuerza Tiene que entrar otoño Estoy todo Me explotando de verano Ahorita Así que por favor No me más te ves Entonces Ahora presentamos Amores de otoño Y en Amores de otoño El día de hoy Tenemos el caso De nuestra amiga Ah no Amigo Hemos elegido a Marianita Es el caso de Bruno Atención por favor Hemos elegido el caso de Bruno Que dice Me enteré Que mi flaca Sigue hablando Con su ex Ajá Me enteré Que sigue hablando Con su ex Chicas ¿Qué tal? Buenas noches En realidad Es súper incómodo Cuando te llegas a enterar De estas cosas Y por terceros Cuando a veces Tú no crees Y confías en tu pareja Pero cuando llegas A ver su celular Y te das cuenta Que ha borrado mensajes Es lo más horrible Y en realidad Yo la amo mucho Estoy muy enamorado Pero ya cuando uno Empieza a desconfiar Por más que hemos conversado Ya no es lo mismo Para mí Así es que No sé qué hacer Es como que Ya flaca Aquí no más dejarlo Pero la verdad Es que La amo muchísimo Y me cuesta un montón ¿Qué creen Que debería ser? El caso de Bruno Ajá Me enteré Que sigue hablando Con su ex Y la verdad Voy a Permíteme empezar Con el Comentario Comentario Para Bruno Aléjate No me acabo de ser Porque Yo creo que Llega un momento Donde Claro Si tienen tanta confianza Y ella te muestra Lo que hablas Y todo Pucha Normal Puede ser Puedes llegar a conversar Con ella Y llegar Y decirle Y explicarle Que no te sientes tan seguro Que te hace sentir un poco inseguro Que se hable con él Que te incomoda Si ella lo sigue haciendo Pues lo mejor Es que te alejas Si todavía no has conversado Con ella Pues intenta conversarlo Yo creo que pueden dialogarlo Es algo que se puede tratar Tampoco creo que sea Como que Cortarlo de raíz Pero nada Suerte Bruno Vamos a empezar a escuchar Las notas de vos Que la gente va a empezar A enviar al 98900111 Porque el caso de hoy es Así es El caso de hoy es El caso de Bruno Me enteré Que sigue hablando Con su ex A esta hora Estamos presentando Amores de otoño Hoy miércoles 21 de marzo Que en moda te mueve Con la música Que está de moda Y nos ha tocado El caso de Bruno Que ha descubierto De que su flaca Se habla con su ex Así es Me enteré Que sigue hablando Con su ex Y vamos a escuchar Notas de voz Al 989001211 Para saber Bueno Que nos dice la gente Whatsapp Mi consejo para Bruno Es que él debería Tratar de aclarar La situación Directamente Con su enamorada Preguntándole Por qué Tiene comunicación Con su ex No debería tener Comunicación Con su ex Y simplemente Si ella titubea O se pone nerviosa Debería darse su tiempo Y darse su lugar Como varón que es Debería darse su lugar Porque uno No puede consentir Cosas Que están de más O que podían dañar La relación La relación Se respeta Y ella No respeta La relación Porque tiene Comunicación Con su ex Simplemente Una persona Que ha sido ex Es pasado Y el pasado No debería tener Vínculo alguno Con el presente Así que Bruno Arriba esos ánimos Y por favor Aclara las cosas Ya inmediatamente No dejes pasar el tiempo Lo máximo Siempre Con Moa te mueve Les Marianita Siempre escuchando Su programa Que paja Besos Gracias Gracias Un besote para ti Qué bonito lo que dijo Muy bien Otra nota de voz Recuerda que es el caso De Bruno Me enteré que sigue hablando Con su ex Hola chicas ¿Qué tal? Soy Yanmarco Jurado Y quiero decirle a Bruno Que Nada compadre Déjala Déjala Si habló una vez Con ella Con su ex Va a seguir hablando Toda su vida Así que No pierdas tiempo Y déjala Estás perdiendo tiempo A ver Cuídate Gracias Gracias Besos Hola chicas Soy Pedrito De San Juan Bueno Besos A la flaca Que Que ha descubierto A su novio Hablando con la ex Le recomendaría Que lo deje Porque Porque donde Donde hubo Fuego Cenizas quedan Aparte Pucha Que Hay ese mal tercio Pero así que Déjalo nomás Mamita Ya fuiste Es el caso de Bruno Bro El caso de Bruno No es flaca Ya pero igual Gracias El caso de Bruno Es me enteré Que sigue hablando Con su ex ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué harías Si fueras Bruno? ¿Tú dejarías A tu flaca Sabiendo que Bruno Nos comentó Que estás súper templado? ¿Le perdonarías? ¿Qué harías? ¿O conversarías con ella? ¿Tentarías arreglar las cosas? No sé Cuéntanos por favor 989-1211 Tenemos el whatsapp Libre para ti Así es Ya sabes Estás escuchando Moda te mueve Con la música Que está De moda Seguimos de regreso Aquí en ¿Qué paja? En Amores de Otoño Hoy el caso de Bruno Bueno No sé qué hacer Mi flaca Siga hablando Con su ex Así es Vamos a escuchar Bueno las notas de voz La gente está comentando Un montón Hay un comentario Que me llamó la atención El de Juliana Chicas qué tal Bueno Ya sea para el caso De no estar las mujeres Y para los chicos igual O sea Cuando alguien está con su ex Está haciendo cosas Imagínense Pues a qué puedes esperar Aparte pierdes confianza No hay que ver Bruno Relax Mujeres hay muchas Y buenas y lindas Y honestas Como yo dice Un beso para ti Juliana Gracias por estar escuchando Qué paja Ahora sí Más notitas de voz El caso de Bruno Me enteré que sigue hablando Con su ex Hola Leslie Caro Hola Marianita Chicas de qué paja Les saluda Juan de los olivos Y quería hablar sobre El caso de Bruno Escucha la verdad que me causa Difícil esa situación Porque Saber que tu flaca Está hablando con su ex Es bien complicado Yo sé que Muchos son amigos O sea ex Ahí se vuelven amigos Pero No sé qué tan fresca Haya quedado la relación O cómo haya quedado ellos No bien Mal Qué tipo de conversaciones tienen Yo le diría a mi pata Que converse con ella Ver Qué puede pasar Porque Una relación Lo que importa Es la confianza Y si ya están Con esas O con todas esas cosas Ya Escucha Ya no creo que tengan Un buen futuro Saludos para la gente De los olivos Besos Siempre escuchando Radio Moda Gracias Un besito Besote Churro Cuídate Muchas gracias What's up Hola Radio Moda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Y Puche Yo creo que Bruno Ya fue La relación Me parece Ya si tu enamorada No te ha dicho Que está hablando Con su ex Imagínate Cuántas cosas No te va a decir Pero si decides Continuar con la relación Ya Con los ojos bien abiertos No más No queda de otra Así que Con mucho cuidado Y para que vaya al caso Mi pedido es Una de Maluma Feliz de los cuatro Adiós Adiós Feliz de los cuatro Bien ahí Te agrandamos el cuarto Papacito Hola Radio Moda Ah no ya escuchamos Hola Marita Leslie Caro Aquí escuchando Que paja en moda Pucha Bruno Nada Si tu flaquita está hablando Con tu ex No pasa nada A ver Tú habla con tu ex Pues Ya pues Los Houston Si o no Los Houston Cierto Es cierto Chicos Seguimos presentando Amores de Otoño Y el caso de Bruno Es Me enteré que sigue hablando Con su ex Ex Y bueno Hoy miércoles Acaba un día más Aquí en Amores de Otoño Ah Matinía No ya en serio Ya pues en serio Bueno chicos Nada Ya Nosotras regresamos mañana Pero solo decirle a Bruno Primero gracias por la confianza En enviarnos su notita de voz En querer contar con nosotras De repente Y con muchas opiniones O muchos comentarios De la gente Que ha hecho Para Bruno Porque hoy El caso fue de él Me enteré que Sigue hablando con su ex Así es que La mayoría El 99% Brunito Te dice de que la dejes Porque Una relación se basa Obviamente en confianza Y si no hay confianza Imagínate Que puedes esperar De la relación Así es que un beso Para todos los que son Escuchando Moda Te Mueve Y regresamos mañana A las 9 de la noche Para presentar más De Que Paja Así es Así que te mandamos Un besote Bruno Espero que en realidad Te haya servido un montón El programa Y para toda la gente Que de repente Esté atravesando Por un caso parecido Recuerda que La base de una relación Es la confianza Y para que haya mucha confianza Sobre todo también Respeto Hay que conversar Hay que dialogar Por eso no te puedes meter Con una persona De la noche a la mañana Tienes que intentar Conocerla un poquito Así es Son muy pocas las veces Que la relación funca O funciona Cuando se conocen De un día para el otro Nosotras regresamos mañana A partir de las 9 de la noche Para presentar más De Que Paja Chau chau Somos Leslie Caron Y Marianita Chau Tienes moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que sea de moda